Como ilegal calificó la diputada Juanita Cataño el cobro de la tasa de seguridad y convivencia que viene incluido en el recibo de servicios públicos de los habitantes del departamento del Valle. De acuerdo con Cataño hay una violación a la ley 142 del 94, la cual es especial y prima sobre las otras leyes. Esto ya que no se puede hacer ningún cobro sin autorización previa del usuario y asegura que a ningún Valle caucano se le preguntó si estaba de acuerdo con esto. Yo insisto en que la forma del cobro es ilegal, pero además la tasa per se, o sea la ordenanza 425 es inconstitucional porque viola los principios de tasa, las tasas en este país son voluntarias. La diputada además indicó que la posición de la administración es intransigente pues no va a cumplir con la ley y la jurisprudencia que indica que pueden cobrar la tasa en desprendibles directamente o incluso en hojas grapadas como en repetidas ocasiones llega publicidad con las facturas de servicio público. Y el ciudadano las paga cuando accede al servicio o bien público del Estado, que quiere decir que un peaje es una tasa, que la sobretasa de la gasolina en efecto es una tasa, pero esta ordenanza está disfrazando un impuesto y los impuestos únicamente pueden ser creados por el Congreso de la República. Cataño además resaltó que el superintendente de Servicios Públicos del Suroccidente, David Alonso Andrade, durante el control político ratificó jurídicamente la posición de la violación a la ley en mención sobre el cobro dentro de las no condiciones para los usuarios. Por su parte, la secretaria de Seguridad Departamental, Noradva García, aseguró que gracias al cobro de esta tasa en temas de seguridad, el Valle del Cauca se ha fortalecido e incluso los índices de los delitos como el homicidio y hurto se redujeron. En el año 2015, que es nuestra línea de base, al año 2017 en el área del departamento del Valle, o sea de la Deval, hemos reducido más de 10 indicadores como son homicidios, como son hurtos, como son secuestros, como son lesiones, entre otros. Tenemos dificultades en hurto callejero, pero la verdad es que podemos ver en esos indicadores como hemos reducido el año 2015 al 2017 y donde la tasa de homicidio también redujo casi, la tasa quedó al 51%. Mientras tanto, la secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, María Victoria Machado, manifestó que todo aquel que no desee hacer el aporte a la seguridad del departamento puede abstenerse por medio de un derecho de petición, pero eso implicará que se lleven a cabo cobros por mora de alrededor del 100% del valor que se adeude, además del embargo de bienes, por lo que es mejor colaborar voluntariamente. Vamos a tener que hacerle los cobros y si entran en mora, pues vamos a entrar en procesos coactivos tal como lo establece el Estatuto Tributario, pero eso que va a implicar ese adelante, que vamos a tener que entrar a hacer los cobros coactivos, pues con sus respectivas consecuencias, ¿no? Todo aquel que da una cantidad de dinero importante, pues hay acciones como embargo, secuestro de bienes, entonces lo mejor es que voluntariamente lo hagan. Finalmente, la diputada Cataño resaltó que además de la ilegalidad del cobro de dicha tasa con la que durante el año pasado se recaudaron alrededor de 15 mil millones de pesos, es absurdo pagar por un derecho que el Estado debe garantizar a todos los colombianos.